Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo, en este caso de nuevo vamos a estar viendo al Kempes para presenciar el partido de Belgrano frente a Sarmiento de Junín, recordemos fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, así que bueno, ojalá que hoy los tres puntos queden acá en Córdoba, tenemos que empezar a sumar, yo creo que más de local que de visitante, pero hay que empezar a sumar por los dos lados, así que bueno, espero que les guste este vídeo, recordemos que tenemos la convocatoria por primera vez del refuerzo Alex Ibacache, jugador chileno, viene por la lesión recordemos de Francisco Oliver, recordemos que también Nacho Tapia tuvo una lesión parecida, si no me equivoco es la misma creo, o no, no estoy seguro. Bueno, perdemos a dos jugadores del plantel, así que les deseamos una pronta recuperación de acá del canal, así que bueno, vamos a ver qué tal es el nuevo refuerzo, me gustaría que obviamente como este vídeo lo van a ver después del partido, me dejen sus opiniones sobre qué les pareció, si es que jugó obviamente, pero lo más probable es que entre Lucas Diarte y juegue como viene haciendo de lateral izquierdo. Así que bueno, vamos a arrancar de lleno ahora sí con el partido, espero que les guste mucho, ya saben que me ayudan dando un like, suscribiéndose, para obviamente crecer y seguir creando más contenido para el canal, y bueno, ahora sí, sin más nada que decir, vamos a arrancar con el partido, espero que les guste mucho. Master Armada Somós. ¿¡的 armada! ¿Al often que vas a llenar a Glenby? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, Maravilla! ¡Un calma! ¡Un calma! ¡Un calma! ¡Un calma! ¡Un calma! ¡Vamos! 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 ¡Soy, soy de rato! ¡Kiñigo, viene eso! ¡Otto, oto, oto! ¡Soy de rato! ¡Gracias! ¡Sé Marques! ¡Viva! ¡Soy de rato, oto! ¡Vanchen o en los españoles! ¡Ah! ¡Y papá! ¡En los españoles! ¡En los españoles! ¡Oh! ¡Uuuuh! ¡Ahí está! ¡Uuuuh! ¡Mierda! ¡Mierda se le grita tramposo! ¡Tramposo no me empate! ¡Mierda! ¡Mierda!